No me importa si lo dices tú Me estoy llorando como un río Como un amigo pido con cariño No tengo vida, no tengo miedo Porque te amo mucho más que eso No me haces y no necesitas todo Mi vida que estás en ti Eres mi vida No me abandones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando te gustabas, cuando te quedabas Cuando te arreglabas, cuando te arreglabas Yo dejó, ya no me gustaba 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 El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda ¿Qué te quiere este cabrón? Quiere llorar, quiere llorar Amor, Amor, Amor Amor, Amor ¿Qué te quiere este cabrón? Un playero de la América Esta rodita va dedicada a toda la banda que está tomando agüita que no está cheleando que pasó Bernalés con una bola de puto ¡Viva! 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 Amor, Amor ¡Viva! ¿Qué te quiere este cabrón? Quiere llorar, quiere llorar Amor, Amor Amor, Amor ¡Viva! ¡Viva лиicalón! ¡Que cruz de patrón! ¡Viva! 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 Tú eres puto Como dice el Piporro Que bonito acabaron, igual que empezaron Yo no tengo la mano, la verdad que es un gusto Estar aquí, presentes Estamos haciendo el Halloween este año Aquí porque